Sonría está con el 2 El siguiente programa es clasificación T para mayores de 18 años Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión Ministerio de Gobernación Transmite el gobierno de El Salvador Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión A continuación se dirigirá al país su excelencia el presidente de la república Nayib Bukele Transmite el gobierno de El Salvador Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión A continuación se dirigirá al país su excelencia el presidente de la república Nayib Bukele Transmite el gobierno de El Salvador Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión A continuación se dirigirá al país su excelencia el presidente de la república Nayib Bukele Transmite el gobierno de El Salvador Transmite el gobierno de El Salvador Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión A continuación se dirigirá al país su excelencia el presidente de la república Nayib Bukele Transmite el gobierno de El Salvador Todos los canales Throw Moon Gracias. Buenas noches, señor presidente. Bienvenido. Buenas noches, señor presidente. Bienvenido al centro de confinamiento del terrorismo, pieza clave para ganar la guerra contra las pandillas. Gracias. Nos puede acompañar a este recorrido, por favor, señor presidente. Ahorita nos encontramos en un área de ingreso único.